Me di cuenta que no estaba teniendo las suficientes citas conmigo misma. Y por citas me refiero como a tiempo de calidad conmigo. Y es que siento que pasa mucho y creo que nos pasa mucho a todos, no creo que solo me pase a mí. Que por la rutina, por la compañía que tienes siempre al lado o por tus responsabilidades, como que a ti se te olvida tu bienestar. Se te olvidan las cosas que te gustan, se te olvida compartir tiempo contigo de calidad porque no es lo mismo. Obviamente todos los días nos tenemos a nosotros, obviamente todos los días estamos con nosotros, pero es diferente el tiempo de calidad. O sea, es diferente que tú estés ahorita en tu cuarto haciendo tareas a que vayas y te arrunches a ver una película y te comas unas palomitas. No es lo mismo. O que salgas, te compres flores, salgas y vayas a una clase de cerámica, vayas y leas en un parque. Como que no es lo mismo. Y no te sientes igual haciendo las mismas cosas. Y a mí me encanta, por muchas razones, como tener tiempo de calidad conmigo. Uno, porque me saca de la rutina, es como tener una cita conmigo misma, entonces es como cuando tienes una cita con una persona que acabas de conocer. Tú empiezas a hacerle preguntas. Siento que lo mismo pasa contigo cuando sales a solas, hacer ese tipo de planes de no estar pensando en nada más, en nadie más, solo en ti. Y en disfrutar pues de ese momento, ¿no? Como que siento que uno se hace muchas preguntas, uno se cuestiona muchas cosas, piensas mucho en ti, en lo que quieres realmente, en lo que se te antoja realmente. Y no estás pensando en nada más. Y por eso me parece tan importante, porque siento que te conoces. Te empiezas a conocer, te empiezas a descubrir, empiezas a descubrir cosas nuevas tuyas, nuevas pasiones. Cosas que te hacen bien, cosas que te hacen mal. Te conoces mucho y creo que el autoconocimiento es demasiado importante para saber cómo reaccionar a las cosas de la vida, ¿no? Creo que estoy hablando muy deep acá, pero lo que les quiero decir es que a mí me estaba pasando que obviamente yo todo el tiempo, literal yo 24-7, estoy con Sebastián, que es mi novio. Pues porque trabajamos juntos, vivimos juntos, entonces es inevitable que no pasemos tanto tiempo juntos. Solo como que a veces nos separamos que él va a su casa a visitar a su mamá, o que luego él sale con amigos, o yo salgo con mis amigas y así como que nos separamos. Pero casi que todo el tiempo estamos juntos porque trabajamos juntos en nuestra marca, estamos haciendo cosas juntos. Me di cuenta que por esas dos rutinas que tenemos los dos, porque siempre estoy acompañada por mi mamá o por Sebastián o por personas a mi alrededor, como que yo no estoy teniendo los suficientes momentos de calidad conmigo misma. Obviamente agradezco mucho la compañía que tengo, adoro la compañía que tengo, pero siento que necesito compartir más tiempo conmigo porque me gusta, porque me hace bien, porque me sana, porque me hace conocerme. Y sin ese tiempo como que yo no soy yo y yo no me siento feliz del todo, o sea, siempre estoy feliz y feliz con la compañía que tengo. Me hace falta explorarme a mí, explorar mi compañía y las cosas que a mí me gusta hacer sola. Pensé en qué cosas puedo hacer para al menos tener una vez a la semana una cita conmigo. O sea, qué puedo hacer como para que sea algo como también rutinario, como una vez a la semana vas a tener una cita contigo, comprometete a eso. Entonces encontré una chica española que hace una dinámica muy cool, que es lo que quiero hacer hoy. La dinámica es como echar papelitos en bolsitas de citas que puedes hacer contigo misma, algunas con... Ella lo tiene como algunas que se necesite dinero y otras que no. Yo lo quiero hacer como algunas que sean afuera, que requieran ir afuera y otras que solo sean de estar en casa, tranquila. Porque ustedes saben que a mí salir sola como que no es mi cosa favorita, o sea, me gusta mucho, pero me da mucho miedo. Quiero hacer esa dinámica, o sea, la quiero copiar porque me pareció muy linda. Y eso me va a necesitar a cada semana sacar un papelito de ahí. Cada semana sacar un papelito para tener una cita conmigo y así como que se vuelve una rutina para mí. Y sí, básicamente de eso se va a tratar este video. Quería antojarlos y quería hacer la dinámica con ustedes por si ustedes no la conocían, por si ustedes no habían visto esa dinámica. La hagamos juntos porque siento que está muy cool. No necesitan tener mucho dinero o anotar cosas con dinero. Pueden anotar cosas que a ustedes les gusten mucho, cosas que ustedes sientan que disfrutan, que pueden hacer en casa. O donde viven. Cosas sencillas pero que ustedes sientan que las van a disfrutar. Y hoy voy a tener mi primera cita. Conmigo. Obviamente. Yo estoy aquí muy presumida porque ya tengo cita. Me siento como toda una businesswoman, empresaria, emprendedora. Necesitaba un escritorio para editar. También para mi marca, como para organizarme acá, hacer las colecciones, todo eso. Entonces compramos este escritorio que está muy bonito. Así que para que no sea solo de la cita y un día aburrido, les voy a dar un tour por mi escritorio. Y luego si nos vamos a lo de la cita. ¿Les parece? Yo sé que sí. Hagámoslo. Entonces, bienvenidos a mi escritorio. Así se ve. Estas sillas son las sillas del comedor. Estoy buscando una silla. Por si saben de lugares de sillas bonitas, me cuentan. Así se ve de lejitos. Es bien chiquito. O sea, no es un escritorio gigante. Y empecemos por aquí abajito. Yo estoy muy derrojada hoy. Por acá tenemos esta canastita. Con esta banquita que es con la que yo alcanzo mi closet allá arriba. Le puse un moño para que se viera más bonita porque no me gustaba cómo se veía. Este es mi tripoda del celular. Y acá en esta canasta tenemos cables y cargadores y baterías y así. Nada divertido, pues. Por este lado tenemos todos nuestros libros que estamos leyendo en este momento. Por este lado tenemos nuestra impresora que la compramos hace poquito porque la necesitábamos para cosas de la marca y así. Tengo muchas ideas para hacer con ella, pero bueno, la pusimos ahí. Por acá arriba tenemos el cajón. Que tenemos por excusas de la marca. Mi cartuchera que la tengo ahí toda desordenada. Acá tengo unas memorias. Acá están mis gafas. Tengo esta frasecita. Cada que abro el cajón dice todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Por acá están mis gafas que tengo que tenerlas para que no se me olvide porque termino editando a oscuras y sin gafas y mis ojos ya están como de una abuelita de 80 años por editar sin gafas. Algunos stickers. Y por este lado son puros como papeles para la impresora. De fotos, de stickers y papel blanco normal. Este me encanta. Son puras hojas como con degrades. Es que casi no se percibe en cámara, pero si ven. El cargador del computador, unas pinturas acrílicas, unos pinceles, cositas varias. Y acá arriba, que obviamente es mi lado favorito, lo decoré muy sencillo, pero me gusta mucho. Así se ve. Tengo mi computador con el que edito. Esta es mi agenda que estoy llenando ahorita como con cositas, ideas y así. Por este lado tengo el cuadro hermoso que es el logo, uno de los logos que tenemos de nuestra marca Broken Kiss. Y por acá tengo un joyero porque no sabía dónde ponerlo y decoraba bonito. Debajo, una notita de estas que me muero y me derrito. Eran cosas que teníamos que comprar ayer. Pero miren, estas notitas son lo más lindo del escritorio. Todas las cosas que sean de Poodles, a mí me encantan. Me fascinan, me vuelven loca. Mi perrita era una Poodle y como que todas estas cositas me recuerdan a ella. Son notas y las compré en el centro. Por este lado tengo mi libro de sanar, que es como para hacer journal. No lo he llenado, la verdad, lo tengo súper abandonado. Pero por aquí está porque decora bonito. Y mi álbum favorito de fotos. Tengo mi lamparita. Y por acá tengo unas esencias que me pongo cuando tengo estrés, ansiedad y así. Me las pongo como acá en las venitas y me ayudan bastante. Quiero que vean que una abejita se murió ayer ahí. Es que tal vez como que se ahogó en la ventana o no sé, pero bueno. Y básicamente así quedo a mi escritorio. Y eso es todo. Ahora sí a lo que vinimos. Voy a empezar a escribir frases como de ideas de citas. Simplemente voy a escribir como frasecitas sueltas y luego las recortamos de una forma bonita y las echamos en un tarrito o algo así. Tengo mucha emoción. Espero cumplirme a mí misma estas citas cada semana. Primero voy a escribir las que requieren de que salga de mi casa. Y luego voy a hacer las que sean acá en casa tranquilas. La primera que se me ocurrió era algo que quería hacer hace unos días, pero me dio como miedito. Pero quiero hacerla es ir a leer al parque, porque ahorita me estoy leyendo un libro como que me tranquiliza mucho ese libro, porque habla mucho como de la vida y de la felicidad. Y tenía ganas como de ir a leerlo a un parque y sentirme bien tranquila, entonces voy a poner eso. Bueno, ir por un helado, ir a almorzar solita. ¿Qué más se puede hacer afuera? Ir a cine, ya lo hicimos. También si ustedes me pueden dejar ideas en los comentarios de citas que pueda tener conmigo misma, que ustedes también lo puedan hacer y ver ahí en los comentarios. Luego puedo hacer más papelitos, entonces me ayudarían mucho dejándome ideas. Ir a una clase de cerámica. ¿Saben qué estaría cool? Ir a un karaoke sola. Pero es que no sé, es que siento que no soy capaz de ir a un karaoke sola. Siento que la gente me va a mirar súper raro a ponerla. Todo esto requiere de que salga, entonces como que todas me dan un poquito de mal viaje. Mal viaje como que me dan miedo, me dan pena o me dan miedo, pero hay que vencerlo. Tengo ir a leer a un parque, ir por un helado, ir a cenar solita, tarde de cine, clase de cerámica, clase de jardinería, día de spa, karaoke night. Ir a pintar a un parque me parece bonito. Voy a dejar hasta ahí las de afuera, vamos a empezar con las de adentro y luego si algo se me ocurren más, pues empiezo a escribir más. Y soy más tranquila con las de adentro porque a mí me encanta compartir tiempo conmigo a solas en mi cuarto, es como mi lugar seguro. Noche de películas. Película cursi, porque me encanta ese plan conmigo. Voy a preparar una receta que siempre haya querido. Voy a poner karaoke en casa. Reorganiza tu cuarto. Eso suena como una responsabilidad, pero a mí me gusta mucho reorganizar mi cuarto, o sea, como que cambiar todas las cosas del lugar con musiquita de fondo. Guau, es un súper plan para mí. Va hasta ahí y si me ocurren más cosas las voy a estar anotando. Ok, después de un rato por aquí tenemos todas las ideas que me emocionan mucho, están muy bonitas. Ahora lo que voy a hacer es buscar mis tijeras, que tengo estas, pero también tengo estas que son como de curvitas. Voy a cortarlas con eso. Y ya, es lo que voy a hacer. Siento que hasta hacer este plan de las citas es como otra citas, que todos esos momentos que te hagan bien, para mí son como citas porque son tiempo de calidad, lo que les digo. Tiempo que te va a ser bien. Así queda. Entonces simplemente lo doblamos y va a quedar un papelito así, chiquito, donde no podamos ver nada. Terminé de envolver los papelitos, ya están listos. Por este lado están los de hacer en casa y por este lado están los de hacer afuera. Encontré estas bolsitas donde ponen como los accesorios. Entonces en el morado voy a poner las que son para hacer afuera y en la verde las que son para hacer adentro, listas para empezar. Así que como les dije, hoy quiero tener mi primera cita. Vamos a sacar el primer papelito. Aquí está el ganador. Tengo muchos nervios. Lo que quería. Soy súper mala actriz. Soy cero capaz de mentirles. La verdad es que ya tenía planeado este papelito. Lo acabé de hacer y lo acabé de echar a propósito y lo acabé de sacar a propósito. Porque ya esta cita la tenía hace una semana planeada. Ya había agendado en el lugar hace una semana. Entonces ya estaba preparada esta cita. No les puedo mentir, esta fue planeada. Les prometo que las próximas obviamente ya no van a ser así. Me voy a terminar de arreglar y nos vamos. Y les muestro qué es lo que vamos a hacer hoy. Qué es lo que dice este papel. Pero de todas formas lo voy a hacer hoy y lo voy a volver a echar ahí porque sí es un plan que me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!